¡Chao Minji! Bienvenido en Tamé Cuyino. Hoy tendremos un nuevo capítulo de nuestra sección Consejo para Pastas. Esta vez de la fugaza. ¿Y por qué la fugaza? Porque el video receta que está dentro del canal omite varias cosas básicas como los ingredientes. Por lo tanto, vamos a ver más en detalle cómo preparar este delicioso pan genoese. De igual forma, no está de más aclarar ciertos aspectos. La fugaza o focaccia, que es lo mismo, a la diferencia que fugaza es en lengua genoese y focaccia en italiano, que es la misma cosa, es el pan. El pan que puede ser elaborado con diferentes ingredientes, no solo cebolla como lo más común que nosotros conocemos. Y como podemos ver en la foto, esta variedad de formas de focaccia o fugaza que podemos hacer. La fugaza la podemos hacer como con cebolla, sin nada, sin ningunos ingredientes, solo el puro pan con tomate cherry y un poquito de albahaca, con salvia y aceitunas. Y ahora vamos con los ingredientes. Con la cantidad de ingredientes que muestra la tabla, nos alcanza para unos 530 gramos de masa. Y para una bandeja de horno de 40 por 25 centímetros. ¿Pero qué pasa si nuestra fuente no es cuadrada y redonda? Apliquemos un poco de ciencia. Sabemos que tenemos que cubrir un área o una superficie de 1000 centímetros cuadrados. Base por altura. Geometría básica. Entonces, ¿de qué diámetro debería ser nuestra fuente redonda? Sabemos que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, sabemos que tenemos que cubrir un área de 1000 centímetros cuadrados. Pi es un dato que es conocido. Un número que es 3,1416 en muchos decimales. Y nos queda el radio que es la mitad del diámetro que nosotros vamos a necesitar. Por lo tanto, en la fórmula despejamos el radio y nos da un radio de 17,84 centímetros. Por lo tanto, el diámetro de nuestra fuente para poder hacer la fugaza con esta cantidad de ingredientes es de 35,68 centímetros o 36 centímetros para aproximarlo. Y vamos a la preparación. En el agua y el aceite disolvimos tanto la aleadura como la sal y la cinta. Para luego amasarlo alrededor de 15 minutos en la máquina. Y la dejamos reposar unos 15 minutos. Una vez que reposó los 15 minutos, nos humedecemos las manos. Para luego mover la masa para que se airee y pueda leudar mejor. De esta forma. Este procedimiento lo hacemos cada 15 minutos tres veces. Y siempre dejar tapado después la masa. En el último procedimiento le agregamos el aceite de oliva para después dejarla aleudar. ¿Ya? ¿Ya? Y cuál es el objetivo? Es poder de alguna forma proteger la masa para que no se nos seque. Y una vez que hicimos este procedimiento ya tres veces, lo dejamos reposar y leudar por 24 horas. Ojalá en un ambiente con una temperatura más o menos cálida. 24 horas después estiramos la masa en nuestra bandeja. Con mucha paciencia porque la masa es muy elástica y se va recogiendo. Pero por eso hay que tener mucha paciencia. Y le colocamos el relleno. En este caso la vamos a hacer con tomate cherry. Una vez que pusimos nuestros ingredientes en la masa, emulsionamos la masa. ¿Ya? Con un pincel y un poco de aceite y un poco de agua o en este caso con el jugo de tomate emulsionamos la masa para que quede muy suave y también crocante por debajo. Y así nos da una textura deliciosa. Una vez terminado este procedimiento la metemos al horno. Y al sacarla del horno le podemos agregar una albahaca para darle frescura. Bon appetit!